elementos, por supuesto que tiene campeonatos mundiales ahí en su haber, participación espectacular, está en el top ten de este deporte y una de las grandes estrellas de este deporte a nivel mundial, disfrútenla en su presentación con pelota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.